hola amigos buenas tardes les saludos amigos sergio méndez pues aquí estamos con los grandes de la 57 bueno vamos a empezar desde mero bajo no aquí nos encontramos a paco channel a paco channel nos encontramos con 10 mil 254 suscriptores va muy rápido este chico bueno de ahí sigue gerardo barbosa mi canalito mi camarada colega de la 57 a mí me sorprende porque él hace buenos vídeos hace buenos buenos este edita bien los vídeos y no sé el por qué tiene 13 mil 786 seguidores de ahí sigue mi padrino con 25 mil 511 de ahí sigue alex el deri con 3 33 mil 924 el que quirusillo con 43 mil 686 y va creciendo ulises el zorro con 45 mil 660 irlanda con 52 mil 583 suscriptores va creciendo esta mujer robó amos horno el oso negro con 64 mil 713 suscriptores y su servidor con 83 mil 629 bueno vamos a revisar ayer tuvimos hoy vamos con 42 suscriptores ayer fueron 81 y vamos a ver algo esto es lo que más o menos ganó bueno bueno chequemos a nuestro amigo robó amos horno 64 mil 713 suscriptores y cyber i i i o los gobbamos horno 47 vamos igual 84 esto es lo que gana el amigo Juan Pozorno Irlanda Irlanda tiene 52,583 suscriptores y 66 me ganó con 110 y pues ahí está señores vamos a revisar ahora nuestro amigo Ulises el zorro él cuenta con 45,665 y checamos ahorita cuánto tiene 48,63 vamos al par y pues ahí está chicos como la ven de ahí sigue de ahí sigue el cuquiruchillo saludos para el cuquiruchillo otro compa también de Tijuana cuenta con 43,686 seguidores y él se suscribieron nos va ganando pero fue menos hoy 111 ayer entonces esto es lo bueno como la ven como la ven chicos bueno vamos a ver quien sigue sigue nuestro amigo el Alex el Derry cuenta con 33,924 seguidores y 24 hoy y 42 ahí es bueno vamos a ver esto es lo que nos interesa chicos ahí está bueno sigue mi padrino Meteor Show cuenta con 25,511 seguidores ahí está sí y vamos a checar 13 hoy 30 ahí está bueno vamos a ver quien sigue sigue mi compa Gerardo Barbosa a pesar que tiene 13,786 seguidores 12 es lo que no entiendo es lo que yo les digo este buen amigo edita buenos videos o tal vez no sé no sé por qué no tiene seguidores sí esto es lo que genera ahora ahora quien sigue quien es el afortunado el buen Paco Channel Paco Channel yo me acuerdo que él empezó con muy pocos seguidores cuando empezó a contactarse conmigo entonces vamos a checar 69 hoy 32 ayer 30 el sábado el viernes fueron 37 suscribieron a su canal el jueves 29 miércoles 28 martes 24 bueno ahí está pues sí señores esto fue el canal de los amos de la 5 7 Paco Channel Gerardo Barbosa Meteor Show Alex Elderi Kikurishiyo Ulises el Zorro Irlanda Sánchez Roboam Mosorno y su servidor Sergio Méndez gracias por haber checado este análisis que hicimos y ahí estamos pendientes adiós un saludo 5 un saludo Gracias.